No es la primera vez que se suspende la tamborrada. Las guerras cardistas, la guerra civil, la represión franquista y el mal tiempo han obligado a cancelar nuestra fiesta en 16 ocasiones. En estos meses de pandemia, todos y todas hemos dejado de festejar fechas que parecían irrenunciables. Por eso es bueno recordar que ya hemos vivido antes momentos así. Que el dolor y la incertidumbre no son para siempre y que después de la tormenta siempre sale el sol. Ahora es momento de ser responsables, de cuidar a los más vulnerables y de honrar a los que ya no están. Pronto volveremos a quedar para ensayar. Sacaremos el traje del armario, quitaremos el polvo al barril y volveremos a llenar las calles y los barrios. Gracias por vuestra comprensión y colaboración. ¡Gora Donostia! ¡Gora Donostia! ¡Gora Donostia! Gracias por ver el video